En la punta de Guamaní, prisionero me he tomado, por haber ellos robado una chica puquisita. Guamaní, prisionero me he tomado, por haber ellos robado una chica puquisita. Guamaní, prisionero me he tomado, por haber ellos robado una chica puquisita. Guamaní, prisionero me he tomado, por haber ellos robado una chica puquisita. Guamaní, prisionero me he tomado, por haber ellos robado una chica puquisita. Guamaní, prisionero me he tomado, por haber ellos robado una chica puquisita. Guamaní, prisionero me he tomado, por haber ellos robado una chica puquisita. Guamaní, prisionero me he tomado, por haber ellos robado una chica puquisita. Guamaní, prisionero me he tomado, por haber ellos robado una chica puquisita. Gracias por ver el video.